Se canta que cante cante paz per you canto per mamia que salve de you se canto que cante canto paz per you canto per mamia que salve de you se canto que cante canto paz per you canto per mamia que salve de you anem anem bella luna luna anem Se canta que canta, canta paz per you, canta per mami, que salven de you. Se canta que canta, canta paz per you, canta per mami, que salven de you. Si, ¡canto que cante! Canto pas per iù Canto per ma mía Es al huènte iù Es al huènte iù Es al huènte iù Es al huènte iù Gracias por ver el video.